La Tronja Manava La Tronja Manava La Tronja Manava La Tronja Manava Hacerlo parir, que nazca un fruto y que ese fruto sea cero químico Y con la Tronja Manava lo estamos cambiando Nosotros estamos fomentando y hay mucha gente que se incorporó a esto Y lo estamos haciendo bien